Luego si ya cuatro horas se aprecia nubes bajas, de todas maneras, como vemos más adelante, se prevé que se vaya despejando el viento. Igual que el primer grado con rachas de 16 minutos, se prevé que luego haya rachas de 20 minutos. Pedras, palos, lo que haya. A lo mejor no puede. Esto lo hace en caso de que se haya enterido. Jamás, ¿no? A todos los puestos de puente para control, por circuito 1J Sierra. Ataco de puente, mismas condiciones. Sombra, ataco, control. Al sur hay dos casas. 500 metros al sur de la señal que... Hay dos casas. Si detecta OP4, tiene que pasar latitud y longitud y número de OP4. Atacuada. Atacuada, ya. ¡Listo! ¿Listo? Migo, amigo, amigo. T'alba, 30 minutos. ¿Listo? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video